Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo De Batman Arkham Origins Bueno, si os acordáis en el episodio anterior Acabamos el juego De manera definitiva Uy, eso que pasa Que de repente Se ha quedado ahí pilladísimo Bueno, pues Decidimos que íbamos a acabar con el tema de Enigma Así que vamos a ir También de paso Podríamos mirar lo de Beard A ver, era aquí Vamos a hacer Vamos a hacer la parte de Beard Vamos a hacer la parte de Beard Vale, ahí estamos Hoy va muy mal O no lo sé Se había quedado la pantalla en negro Vale, eso está No sé Hoy no sé qué le pasará A ver Pues Como había dicho Teníamos que ir aquí A lo de Beard Vale, pues Iremos primero a eso No, no me deja subir ahí O qué narices Va, da igual Pues ahí vamos Ah, espera ¿Aquí hay algo? Sí, hay algo Paquete estos Debo poner fila a esa disputa Y asegurar el material No, no, no Esto es otra cosa Que acabe lamentándolo Mira lo que te encapa Ya no se escapa Vale, ya nadie me pillaron ¡En marcha! ¡No os quedéis quietos, chicos! Ahí estamos Ahí estamos Otro fuera Vale, ese Ese dejamos para interrogar Por lo que veo La victoria era imposible ¿Qué hay en ese envase? Un regalo para el jefe Uno de muchos ¿Dónde está el resto? No diré más Hermano, estamos en el puerto El duende Cobblepot ha enviado a sus hombres contra nosotros Ven aquí Tengo lo que necesito Vale Vale, podemos mejorar Que vamos a mejorar de combate Yo creo Aquí le vamos a mejorar También teníamos para mejorar este Pero este yo creo que pasó De momento Vamos a mejorar el guante eléctrico Vale Más guerras de bandas ¿Esta de dónde? Será por aquí Sí Es que dijo el duende Digo Si el duende Cobblepot Ya que estamos por aquí Vamos a hacer La parte de aquí De los relés de Enigma Y esto no sé qué hacer aquí Necesito una unidad disponible Para una misión especial Respondan ¡Ahí! ¡Ahí! Ah, vale Ya entiendo cómo va ¡Ah! Vale Pues ya conseguimos este ¡Hala! Segundo paquete de extorsión Del 14 Bueno Pues vamos a hacer Ese delito en curso Están ahí, vale Ah, mierda Quería hacer esto Me la están liando Necesitan una mano Sí, lo vean, Benny Me la están liando ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡No puedo verla! ¡No puedo verla! Vale, vamos a conseguir este RL. ¿Está por aquí? Ah, sí, mira, está ahí. Vale, veamos, siguiente. Siguiente está aquí. Vale, le he alcanzado. Ah, está aquí. Vale, siguiente. Ah, mira, está más cercano el extorsionador de Enigma. Vamos a por él. No, 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 no. No me dejan. Y encima... No me dejan. Ahora, por fin, uno de estos. Solo eres otra vida. No, no, no. No, no, no. Eres de los miserables a sueldo de Enigma para robar información. ¿Hay otros? Pensaba. ¡Cállate! Y dime dónde están los datos de la extorsión. Vale. Tú ganas. Te diré dónde están. Vale, ya me lo dijo. Paquetes de extorsión número 13. Bueno, si aquí ahí ya está cerca. ¡Tenemos compañeros! ¡Genial! Quería quedarme abajo y al final, mira. ¡Hala! Aquí es. Pero es imposible que aquí sea. Es decir, aquí no hay nada. A no ser que sea abajo. Que podría ser. A ver. Vamos a hacerlo bien, anda. Vamos a ir por aquí. Vamos, que ha sido para nada esto. ¡Hala! El número 13. Sí, sí, que lo sé. En parrow este ya tenemos todo. Está muy bien eso. En este todavía quedan. Me parece curioso. Ah, sí, aún queda. Donde los conseguimos fue aquí. Ah, no, no, ni eso. Aquí no. Aquí era... Aún había que conseguir las interrogaciones. Vale, pues vamos a ir destruyendo los relés. Más que conseguir los paquetes, porque lo veo de tontería ahora mismo. Vale, aquí hay un cargador. Vale, vamos a cargar. A ver, dónde está el... No hace ningún rumbo. A todas las unidades, en caso de 10 días, respondan por su servicio. No... No, no, no quiero misión ahora. Vamos a ir para acá. ¿Quién me está disparando? A ver, vamos a poner... El Batalan remoto. Sí, ahí está. Sí, ahí está. ¡Hala! El otro está aquí. Pues vamos para allá. A ver... Tiene que estar por aquí, más o menos. Ahí está. Vale. Luego los otros tres están aquí. Vale. Está ahí, vale. Vale. Ah mira, de hecho ya lo acabo de ver. A lo mejor me deja desde aquí. Nada, pues lo haremos con el remoto. Estamos. Vale. Vale. Luego aquí. Vale. Está al otro lado. Ahí. Vale. Vale. Y ahora... El último. Aquí está. Que de hecho pasa de camino a por el agente de Neymar. Yo quiero quedarse por aquí. Lo haré cerrado, así que a ti. Yo quiero quedarse bastante tiempo. Día de Dios. Algún día tendrás que bajar. Esa es un bug, ¿eh? No vamos a darle una paliza si no bajas. ¡No me hagas ir a buscarte! ¡Venga por mí! ¡Eh! ¡Lo han encontrado! Me voy a huir. No me deja hacer el escáner. Hasta que no vea el escáner no puedo hacer nada. Vamos a ir a poder extorsionar aquí. Tiene que estar por aquí. ¡No, pierdo! ¡No! No menos. ¡No quiero morir! Deberías haberlo pensado antes de empezar a estar a sueldo de Enigma. ¿Dónde está la información que has obtenido para su extorsión? ¡Vale! ¡Vale! ¡Por favor! Vale, ahí. Otro informe menos. Ah, de hecho me ha dado los de aquí. Sí, me ha dado los de aquí. Y eso que el barrio es otro. Realmente. Pues los de aquí ya hemos vencido los de aquí. Ahora, lo ideal sería irnos para acá y coger y seguir con lo de Vir. Ya paso después, pues hacer los de aquí. Y ya si acaso hacemos los de camino, ¿no? ¡Ay! Que doy ahí sin querer. Cuando quería dar al intro. Aquí. A ver qué tal nos sale. Pues ataque de bandas entre el pingüino y Ben, la verdad. Es muy curioso. Como que su capitán es Vir. Que le doy a la S en lugar de a la W. Vale, pues vamos a correr hacia allá. No me alcanzaréis vivo. Vamos, este parece el lugar. Busquemos ese envase. Yo voy a poder irnos para el otro. ¡Tú. ¿Vas disfrutando? ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gran entrenamiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!